¡Suscríbete al canal! Como vemos acá y golpea a un calamar, lo curioso de esto es que el calamar arroja tinta y de paso escapa, lo cual creo que es exclusivo de Minecraft P. La verdad es que me impresionó bastante porque debieron hacer eso en la versión de PC y hasta en Minecraft Pokédition, aunque creo que esto de la tinta es para pulpos y no sé si para calamares, pero podemos verlo acá, podemos apreciar que sí, esto está introducido para Minecraft Pokédition 0.11.0, una nueva animación algo exclusivo de Minecraft Pokédition. Creo que lo agregarán en la versión de PC, no estoy seguro, pero aquí lo tenemos y nada, esta es la noticia, ahora los calamares que están 1000% confirmados arrojan tinta al momento de dañarles. Bueno, eso fue todo, ya sabes, puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está genial? Y nada, eso fue todo, espero que te haya gustado, ya sabes, puedes darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho.